Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto de histórica unanimidad y resonancia internacional, la Asamblea General de la OEA ha lanzado una contundente y categórica declaración sobre la desgarradora situación en Nicaragua. La 54ª Asamblea General, celebrada en Asunción, Paraguay, ha sido el escenario de esta monumental resolución, aprobada por los 32 países miembros con la notable ausencia de Nicaragua y Venezuela del organismo regional. Este documento, recibido con aclamación, demanda imperativamente la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos o religiosos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un llamado ferviente a los estados del hemisferio, la resolución insta a redoblar esfuerzos individuales y colectivos para cesar la flagrante violación de derechos humanos en Nicaragua, promoviendo la restauración de instituciones democráticas y el respeto al Estado de Derecho. La situación es desesperante. Más de 270.000 nicaragüenses han sido forzados a buscar asilo globalmente, mientras que el cierre de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, la privación de nacionalidad y derechos políticos de más de 300 personas y la clausura o confiscación de 54 medios de comunicación pintan un panorama sombrío. La persecución implacable ha llevado a más de 250 periodistas al exilio, y la resolución clama por el fin inmediato de la impunidad de las instituciones estatales y otros actores responsables de violaciones graves de derechos humanos. En un gesto humanitario, se exige información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de Puerta de la Montaña, detenidos arbitrariamente, y se exhorta al régimen a permitir el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos. La OEA, en un movimiento sin precedentes, marca un hito en la lucha por la justicia y la libertad en Nicaragua, subrayando la urgencia de la intervención internacional para detener esta crisis humanitaria. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó por reclamación una resolución sobre Nicaragua. El documento insta a los estados del hemisferio a redoblar sus esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos en el país. La resolución fue aprobada por los 32 países miembros de la OEA y demanda que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido privadas de su libertad, por motivos políticos o religiosos. Además, el texto solicita a los estados miembros de la OEA a tomar medidas para poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa en Nicaragua. Asimismo, urge el cese de toda violación a los derechos humanos y tomar medidas efectivas para la restauración de las instituciones democráticas, especialmente su obligación de observancia del Estado de Derecho y los derechos humanos. En una impactante entrevista con EFE, el excandidato presidencial nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, lanzó una serie de contundentes declaraciones que sacuden los cimientos del régimen de Daniel Ortega. Chamorro, de 53 años, comparó al gobierno de Ortega con la despiadada dictadura de Corea del Norte, destacando su crueldad y teatralidad. El economista y prominente opositor, desterrado a Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos en febrero de 2023, tras ser despojados de su nacionalidad por ser etiquetados de «traidores» y «vendepatrias», no se contuvo en sus críticas. Chamorro, miembro de una de las familias más influyentes de Nicaragua y sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, se encuentra en Paraguay para denunciar la situación en el marco de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Nicaragua se ha convertido en una enorme cárcel, proclamó, subrayando que «más de 6 millones de nicaragüenses viven actualmente en condiciones de prisión, con todas las libertades civiles y políticas violentadas». Pese a que Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre pasado por iniciativa de Ortega, el plenario del organismo analizará hasta el viernes la crisis desatada tras las protestas de abril de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dejaron al menos 355 muertos. Chamorro añadió con indignación que «han eliminado hasta la Academia Nicaragüense de la Lengua, los Boy Scouts y la Cruz Roja. Incluso han cancelado ONGs que daban albergue a perros y gatos callejeros». Ese es el nivel de represión que estamos viviendo. Ortega, quien volvió al poder en 2007 y desde 2017 gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, ha establecido una dinastía familiar, que Chamorro compara tanto con las monarquías absolutistas de antaño como con el régimen de Pyongyang. Somos la Corea del Norte Latinoamericana. Chamorro explicó que no se trata de una dictadura al estilo cubano, con cierto grado de institucionalidad no democrática. Ortega ha destruido su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para Chamorro, esta lógica dinástica es una de las grandes debilidades del régimen, ya que genera descontento entre sus seguidores y trunca las aspiraciones de los mandos altos cercanos a Ortega. No obstante, ve esto como una oportunidad para la oposición. «Hay que tratar de generar más fisuras como la que vimos con su propio hermano», dijo, refiriéndose a Humberto Ortega Saavedra, exjefe del ejército nicaragüense y uno de los líderes históricos de la Revolución Sandinista. El excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro dijo que el régimen de Daniel Ortega cada vez se asemeja más al de Corea del Norte por su crueldad y su histrionismo, y pidió a la oposición no retroceder en su intento de generar más fisuras en los mandos que sostienen al líder sandinista. Chamorro señala que Ortega ha establecido una dinacía familiar, lo cual le recuerda tanto a las monarquías absolutistas de hace siglos como al régimen actual que gobierna desde Pyongyang. Somos la Corea del Norte latinoamericana. No estamos hablando de una dictadura al estilo cubano, donde el Partido Comunista elige dentro de sus mecanismos no democráticos, donde hay cierta institucionalidad. Ortega ha destruido su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional explicó. En una declaración que resuena como un eco en el sombrío panorama de la política nicaragüense, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha dejado claro que, aunque Estados Unidos está dispuesto a dialogar con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la realidad es que no han observado ni un atisbo de voluntad para efectuar cambios significativos en el país centroamericano. Nichols subrayó que, a pesar de estar abiertos y atentos a esa posibilidad, la administración de Ortega continúa en su obstinada negación de liberar a los presos políticos y restaurar la libertad de expresión, elementos vitales para cualquier sociedad democrática. Con un enfoque decidido en detener la migración irregular, Nichols reveló que se están imponiendo restricciones de visas a ejecutivos de compañías de vuelos charter que facilitan estos movimientos hacia Estados Unidos a través de Nicaragua. Estamos en contacto constante con el sector privado y las empresas de transporte para colaborar y frenar la migración irregular en todo el hemisferio, afirmó Nichols, dejando entrever una red de medidas y sanciones destinadas a presionar al régimen. Este anuncio se suma a la creciente lista de acciones diplomáticas y sanciones que buscan socavar el poder de Ortega, un líder que ha convertido a su nación en un símbolo de represión y falta de libertades, mientras la comunidad internacional observa con preocupación y determinación creciente. Baja ya de sanciones, ¿qué otros estudios están haciendo para presionar al régimen de Daniel Ortega para que vuelva al tema de la democracia? Si hay algún acercamiento de un posible diálogo y ¿qué están haciendo para frenar la migración, aparte de las sanciones? Bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Sin embargo, no hemos visto la voluntad de hacer cambios reales en Nicaragua. Estamos atentos a esa posibilidad. Orgemos la liberación de todos los presos políticos en el país y la libertad de expresión. Sobre lo de las sanciones, no tengo nada más que decir. Lo de la migración, ¿qué van a hacer para frenar la migración si habían castigado a varias empresas de vuelos charter? ¿Van a seguir con eso? Mira, estamos en contacto con el sector privado y las empresas de transporte constantemente para colaborar en prevenir la migración irregular en toda la atmósfera. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte. ¡Gracias!